La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y es que para poder recibir el beneficio de algunos cambios nos toca tener un poco de paciencia. Desafortunadamente, algunos países con esto del rebrote, muchos ciudadanos ya no tienen la paciencia que tuvieron en un principio y es lamentable ver cómo el mundo está un poquito en caos, sobre todo en el anciano continente o en el continente viejo, como lo llamamos. Italia, desafortunadamente hoy leyendo las noticias, la gente no quiere que vuelvan a hacerle cuarentena y están haciendo estragos en las ciudades más grandes de allí. Yo creo que hacer lo que estamos haciendo en nuestro país Colombia, a pesar de tener una cantidad grande de contagiados, pero el hecho de que estuvimos encerrados un tiempo prudente, de pronto nos va a alargar a nosotros ese proceso. Y cómo manejemos las cosas de ahora en adelante, ¿no? Esto del tapabocas, del lavado de manos, cuando los países ya no le empiezan a dar importancia es cuando viene el caos. Así que ojalá sigamos haciendo lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Cartagena, por ejemplo, los hoteles, los sitios donde quieras que vayas, te van a hacer tu protocolo de bioseguridad. Eso sí. Entonces esa parte da confianza. Yo creo que por encima del servicio uno espera la bioseguridad en cada lugar, porque eso es lo que te va a dar confianza y lo que te va a permitir disfrutar del momento.